Cada cosa que guardas dentro de ti Es difícil mentir Quiero saber lo que esconder Solo te queda perder Lo que teníamos dentro Hoy es el sonido De tus sueños Silencio Gritarás Dejo de dormir Encuentro el mundo Llamas Trato de apagar el fuego En mi cama No puedo soñar Me duele en el alma Déjate dormir Quiero quemar Quiero saber lo que esconder Solo te queda perder Lo que teníamos dentro Hoy es el sonido De tus sueños De tus sueños Silencio Gritarás Dejo de dormir Dejo de dormir Encuentro el mundo Llamas Trato de apagar el fuego En mi cama No puedo soñar Me duele en el alma Déjate dormir Dejo de dormir Quiero quemar Quiero quemar Dejo de dormir Dejo de dormir Encuentro el mundo Soñar Soñar Trato de apagar el fuego En mi cama No puedo soñar Me duele en el alma Déjate dormir Dejar de dormir Quiero quemar No puedo soñar Gracias por ver el video